Dígame, profe, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes, Javier. Bueno, nuestra inquietud es que allá en el barrio de Nueva York Chiquito aún tenemos tres calles que no la faltaron por el problema de que no tienen los contenedores. Y en especial, mire, está la calle principal, usted sabe, la que baja por el pleno. Como han comentado la mayoría de las personas, que sea una calle, una a una, porque es por donde cruzan los estudiantes, de la que tiene acceso a los tres centros educativos más numerosos. Pienso que es una calle sumamente importante, de gran importancia, que no se debe quedar porque está en el centro del barrio. Podríamos decir que es una de las calles principales que tiene ese barrio, porque es la principal entrada, por ahí sale todo, por ahí la gente que viene de Acapulco, que viene de Buenos Aires, la gente que viene de allá, de las pistas, por ahí es que cruza todo. Y también es el acceso a los diferentes centros educativos, y tenemos, usted sabe, la de Dani allá atrás, la de Rogelio, son tres callecitas. ¿Qué es lo que pedimos? Que no vayan a hacer esos contenedores. Hay unas que están haciendo los contenedores, que el ayuntamiento donó los materiales, pero las otras dos aún quedan, y queremos que no las incluyan, que las calles no se quedan. ¿Entonces son ustedes que están haciendo los contenedores? ¿Son ustedes que están haciendo? El esposo mío está haciéndolo con él. Ah, ok. Guillermo. Ok. ¿Desde cuándo ustedes están trabajando? Desde el martes. Desde el martes. ¿Es cierto que el ayuntamiento les facilitó los materiales? Sí, nos los dio. Ok. ¿Cuándo ustedes preguntaron por la mano de obra? Él dijo que no les iba a pagar, que las pararon nosotros. Ok. ¿Lo hicieron ustedes? Sí, nosotros. Ok. Muchas gracias. Ok. Bueno, ya veo. Ok. Ok. Gracias por ver el video.